La lección tercera la vamos a destinar a explicar la responsabilidad civil del mediador como una responsabilidad derivada de su actividad y además a analizar un aspecto crucial para evitar responsabilidad que es el estricto cumplimiento del deber de confidencialidad que es uno de los principios en los que necesariamente se inspira la mediación. Bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la naturaleza de la responsabilidad civil del mediador? Si es una responsabilidad por la mera actividad de la mediación o es una responsabilidad que exige un resultado concreto. Os podéis imaginar que por la propia naturaleza de la mediación la responsabilidad civil del mediador es generalmente una responsabilidad de mera actividad. ¿Por qué? Pues porque está marcada por el principio de voluntariedad. Las partes son las que deciden de forma voluntaria someter la cuestión a mediación pero el mediador también acepta voluntariamente el encargo y el mediador también puede decidir al igual que las partes voluntariamente dejar el encargo y por tanto la obtención de un acuerdo no es un requisito esencial lo consubstancial a la mediación lo importante la mediación es intentarlo y tratar de alcanzarlo es decir que si el fin último es alcanzar un acuerdo de mediación es verdad que no es un resultado legalmente exigible y por tanto a ningún mediador se le podría exigir responsabilidad por el hecho de no haber alcanzado el acuerdo de mediación incluso aunque eso estuviese previsto insisto por la propia naturaleza de la mediación en ese sentido asemeja mucho a la responsabilidad civil que tiene el abogado y que también es de mera de actividad es inusual que el abogado comprometa la obtención del resultado en este caso ganar un pleito en su actividad y además esto explica el por qué el mediador gira sus honorarios en torno a la actividad que desempeña que son las distintas sesiones que realiza evidentemente el alcanzar un acuerdo será un plus pero no una necesidad y desde luego nunca se podría exigir responsabilidad mediador por el hecho de no haber alcanzado un acuerdo de mediación si esto lo tenemos claro podemos pasar a analizar una de las cuestiones más importantes en la mediación la confidencialidad primero porque es un principio básico y consustancial a la mediación sólo si las partes saben y tienen la creencia de que lo que van a explicar en el proceso de mediación va a quedar en el proceso de mediación y que ni las partes y por supuesto el mediador van a poder contar a un tercero lo allí ventilado les dará tranquilidad y permitirá el alcanzar un acuerdo en ese sentido de nuevo comparándolo con la responsabilidad civil del abogado podemos decir que el mediador está sometido a un deber que también es deontológico o profesional es decir que será necesario respetar en todo momento lo que podemos denominar secreto profesional bien la confidencialidad tiene una regulación especial en la propia ley de mediación en concreto en el artículo 9 porque dice que el procedimiento de mediación y la documentación utilizada sobre todo el acta inicial el final y toda la documentación que se aporte en ese proceso está sometida a confidencialidad y por tanto el custodio de esa información y de esa documentación va a ser el mediador que puede decidir en toda en todo momento que hace con esa documentación si la conserva si la destruye como la conserva y como la destruye haciendo siempre consulta las partes y sobre todo teniendo claro que esto está bajo el secreto profesional tanto del mediador en sí mismo como de la institución de mediación si es que el mediador está prestando sus servicios a través de una institución de mediación pero es que la confidencialidad llega a un nivel que impide que el mediador pueda acudir a un proceso de arbitraje o judicial para contar lo que se ha informado de lo que ha tenido conocimiento durante el proceso de mediación el secreto es tan estricto que las partes tienen que saber que es un mediador o mediadores nunca acudirán a un proceso judicial para decir que en el proceso de mediación se dijo se contó o quedó acreditado alguna circunstancia por tanto los mecanismos de prueba en un proceso arbitral o judicial serán distintos si la mediación ha acabado sin un acuerdo será necesario volverlos a aprobar evidentemente este deber de secreto profesional de confidencialidad tiene una serie de excepciones en primer lugar pues que las partes expresamente y por escrito dispensen de ese deber de confidencialidad claro es un doble requisito el consentimiento ha de ser expreso pero también debe ha de quedar perdón debidamente documentado por tanto el mediador en estos casos donde las partes le autorizan a que pueda hacer pública la información revelada en un proceso de mediación tiene que tener el escrito porque el escrito será su garante si las partes consintieron pero no queda documentación escrita en realidad habría un incumplimiento del requisito de el carácter escrito y la carga de la prueba es del mediador y de la institución de mediación pero también será necesario revelar esta información cuando haya habido un acuerdo y realmente haya que cumplirlo con base en el mismo y como supuesto más habitual mediante una resolución judicial motivada cuando es solicitada por el juez del orden penal y esto nos lleva a un debate ético y jurídico que ocurre por ejemplo si durante un proceso de mediación el mediador tiene conocimiento de que una de las partes ha practicado algún tipo de delito contra menores por ejemplo de agresiones sexuales tiene que comunicarlo a los órganos jurisdiccionales o como le dice la ley española tiene que esperar a que el órgano judicial le requiera en su caso para entonces poder informar del mismo si vemos la letra del artículo 9 nos llevaría a pensar que hay que esperar a que lo solicite el juez en una resolución motivada pero yo aquí os quiero hacer especial mención a lo que dice la directiva comunitaria que es donde trae causa nuestro artículo 9 el derecho comunitario establece en esta directiva en materia de mediación del año 2008 que hay un deber de confidencialidad que debe de guardarse con estricto recelo pero que también tiene unas excepciones y me gustaría que dices está el mediador estará legitimado por sí mismo para revelar información confidencial cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños en la integridad física o psíquica de las personas por tanto la directiva comunitaria sienta un derecho que es prevalente por la primacía del derecho comunitario sobre el español y que también legitima al mediador para que pueda de motu propio informar a las autoridades judiciales por supuesto fuera de estos casos la infracción del deber de confidencialidad genera una responsabilidad que además afecta a un derecho básico de la persona a un derecho fundamental cuál es la intimidad y por tanto el exceso cumplimiento de los deberes de confidencialidad supondrá el garantizar que no nacerá responsabilidad de hecho la fuente de responsabilidad más probable para un mediador será precisamente está el incumplimiento de deber de confidencialidad bien porque no ha guardado la documentación bien porque ha roto el silencio también es muy importante que el mediador se acuerde cuando formalice el acta de mediación que no sólo él está comprometido al deber de confidencialidad debe de someter a las partes también a ese estricto deber de confidencialidad porque también cabe la posibilidad de que sea roto por las partes que intervienen en el proceso de mediación y debe de tener un anclaje jurídico el acta de mediación para poder derivar esa responsabilidad a aquellas partes que interviniendo en un proceso de mediación faltan a este deber de lealtad y de confidencialidad en fin una materia muy interesante que debéis de tener siempre en cuenta para ejercer con calidad vuestra función de mediadores